Este video es un video super especial que se trata de la cultura Haché. Los Hachés son una comunidad indígena que viven en el norte de Paraguay, cerca del bosque grande, uno de los bosques más grandes de Paraguay que está en el norte, que se llama Baracayú. Este video va a tratar un poco de su cultura y las cosas que ellos hacen. En los días antiguos era muy normal para la gente, para los indígenas, para practicar la caza y la recogida de las frutas, caza de animales y recogida de frutas. Los Haché hoy en día siguen practicando esa misma forma. Ellos tienen derecho para venir acá y cazar porque es su cultura y es su forma de vivir. Quiero que nosotros veamos todo esto con una mente abierta y vamos a aprender de ellos y su hermosa forma de vivir y su cultura increíble. Bueno, llevamos como una hora por ahí, bien metidos en esta selva, en la Reserva de Baracayú. Yo estoy acá con mi amigo Sergio, también con la comunidad de los Haché. Ahora mismo las mujeres de la comunidad de los Haché están recogiendo una fruta. Están haciendo la parte ahora de la recolección. Los hombres cazan y las mujeres recolectan la fruta. Y la fruta que están recogiendo se llama guavirami. Es como una uva chiquitita y les voy a mostrar cómo es. En esta parte del monte hay menos árboles grandes y hay más de esta clase que tiene esta fruta. Y acá está la fruta, acá. No sé si se pueden ver, tiene sabor a uva. Un poco. Guavirami, creo que se llama. Ya tienes muchas. Algunos, algunos. Un poco. No, 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 no No, no, no Hay tantos mosquitos acá en este bosque Ellos tienen mucho conocimiento del bosque Ahora mismo están buscando un animal Y están como siguiendo las pistas Y ellos mueven por el bosque como Como fantasmas en la noche No, 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 no No, 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 no Bueno, nosotros no cazamos nada Y así es la casa a veces Casi tuvimos ese paca Pero se nos escapó Pero bueno, ahora estamos acá para mirar un poco Como van las mujeres con su recogida de la fruta En total, como muchos baldes, mucha fruta Bueno, hoy es día número dos Entonces, ayer no hubo suerte en la casa Y eso pasa, ¿verdad? Pero hoy hay más, hay más hombres Entonces, hoy sí o sí va a haber más éxito Las mujeres siguen acá recogiendo la fruta Y vamos a esperar para que los hombres vengan Y vamos a ver que ellos sacaran ahí del monte Aquí está, aquí está Está en una... ¿Se puede agarrar? Sí, 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 sí ¿O no te van a morder? No, no, no ¡Ja, ja, ja! ¡Jos! A ver... ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira Ana! ¡Qué lindo! Y si nosotros vamos a soltarle, porque es mejor así nomás. ¡Mira! Está bien, él está a salvo, pero ahí donde están los cazadores aquí en el monte, los animales ahí no están tan salvos. ¡Mira! 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 ... vamos a ver dale a comer agüemado estamos grabando? si, ahora otro nuevo ya abredora ¿Y eso se come? Sí, comen. Qué pobre bebé. Cazaron una víbora. Bueno, esta es miel caú, o miel del bosque. Y tiene abejas adentro todavía. Mira. Super dulce. Super rico, a ver. Ya no mandaron agua. Eso no se come. Está puré de. ¿Quieres probar? No me gusta. No? Es riquísimo está. Mamá, papá, ajo, usé. Se fue para cocinar nuestra bebida. Ah, usaron para... Oh, ellos, oh. Ya. Qué pobre es la miel. La miel está rica. Está dulce. Creo que comí varias abejas también encima. Bueno, ellos están cocinando la víbora. Así que vamos a mirar un poco. jra eveningcambe. Ya nomás. No te vengas. No tenemos malida de re nuestra confusión. Pero mué, tu propio pez vengas. ¿Qué? Están haciendo un fuego allá. Bueno, ha venido un trafe. Un trofe. Está muy poco a nadie. No me gusta. Nuepe toque. Otro total de pez. Estás creído. noche falso cada semana. Sí tanto labooks que nobran. que pobre de... ya se... estamos cocinando vamos a cocinar un poco el boi silvestre ya puso agua ah puso un poco de agua ahora ya es un jugo acá es como ellas llevan sus cosas sus frutas y todo estas modelando ahora un poco para mi bueno aparte de machete y arco y flecha también tienen esa clase de como lanza podríamos decir una lanza purera y ella lo quita eso se usa para cazar también? si yampe yampe se llama al diferenciar como otros indígenas que no tienen nada de pelo pero los hache siempre tienen como una barba o bigote y tal vez es por mezclar con los vikingos hace mucho tiempo pero bueno así es su cultura es super purete adios yampe yampe yampe